Bueno, para realizar el ejercicio número 18, que es tan de alfa más tan de beta sobre sec de alfa menos sec de beta es igual a sec de alfa más sec de beta sobre tan de alfa menos tan de beta. Bueno, el primer paso sería multiplicar cada uno, vamos a empezar por el lado izquierdo, el primer paso sería multiplicar cada uno por el conjugado, entonces vamos a empezar por el de abajo, entonces quedaría tan de alfa más tan de beta por el conjugado de este que sería secante de alfa más secante de beta sobre secante de alfa menos secante de beta por secante de alfa más secante de beta. Ahora, lo vamos a multiplicar por el conjugado del nominador, que sería tangente de alfa menos tangente de beta, entonces quedaría acá, tangente de alfa menos tangente de beta, y abajo en el denominador lo mismo, tangente de alfa menos tangente de beta. Listo. Ahora ya tenemos este paso completo. Entonces, como podemos ver aquí, esto es una diferencia de cuadrados, entonces se puede convertir en tangente a la 2 de alfa menos, menos, porque es diferencia, tangente a la 2 de beta. Entonces aquí ya tendríamos este paréntesis listo y este paréntesis listo. Falta este, entonces lo dejamos así indicado. Secante de alfa más secante de beta. Listo. Y para el denominador, vemos que acá hay otra diferencia de cuadrados, que quedaría secante de alfa, secante a la 2 de alfa, menos secante a la 2 de beta. Y ya nos libramos de estos dos paréntesis y falta este. Tangente de alfa menos tangente de beta. Bueno, entonces como podemos ver acá, lo que teníamos que demostrar, ya lo tenemos acá. Entonces falta librarnos de este. Pero para hacerlo más fácil los vamos a separar. Entonces vamos a dejar. Tangente a la 2 de alfa menos tangente a la 2 de beta. Sobre secante a la 2 de alfa, menos secante a la 2 de beta. Por, para separarlos, secante de alfa más secante de beta. Sobre tangente de alfa menos tangente de beta. Listo. Ahora ya podemos empezar a trabajar para eliminar este. Para que solo nos quede este, que sería equivalente a la respuesta. Entonces para eliminar este, vamos a cambiar los tangentes por secante. Entonces podemos ver que el primer tangente, que es tangente cuadrado de alfa, podría ser secante cuadrado de alfa menos 1, menos secante cuadrado de beta menos 1. ¿Cierto? Y abajo quedaría igual. Secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de beta. Aquí vamos a hacer unas comillas para indicar que es lo mismo. Bueno, el siguiente paso sería multiplicar por este negativo, para que nos quede, para eliminar este paréntesis. Entonces sería secante cuadrado de alfa menos 1, menos secante cuadrado de beta, de beta, perdón, más, porque menos y menos es igual a positivo, 1. Sobre secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de beta. Por esto mismo. Listo. Como podemos ver aquí, hay un menos 1 y un más 1. Entonces estos dos se pueden cancelar, porque menos 1 más 1 es 0. Entonces, como podemos ver, nos quedó secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de beta. Sobre secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de beta. Por secante cuadrado de alfa más secante cuadrado de beta. Sobre secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa menos secante cuadrado de beta. Listo. Entonces, como estos dos términos son iguales, sería lo mismo dividido por lo mismo es equivalente a 1. que lo podemos anular, porque en la multiplicación no afecta. Entonces, quedaría secante de alfa más secante de beta sobre tangente de alfa menos tangente de beta es igual a el resultado del principio. Que era secante de alfa más secante de alfa más secante de beta sobre tangente de alfa menos tangente de beta. Entonces, secante de alfa más secante de beta sobre tangente de alfa menos tangente de beta. Y podemos ver claramente el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!